¡No quería llorar! Así como la hablé en un minuto con la pati, esto tiene que ver con ponerme a prueba, tiene que ver con un camino que quiero emprender para... porque quiero seguir creciendo. Y es que Viñuela, tras el rostro emblemático de Megan durante 15 años, conduciendo programas como Mecano, Sábado por la Noche, Coliseo Romano, sabes más que un niño de quinto básico y mucho gusto, decidió apostar por nuevos proyectos y emprender rumbo a TVN. Me hicieron llorar, que es algo que a mí me cuesta mucho en televisión, nunca me había pasado. Yo siento que es como haber salido del colegio, una cosa muy... como estar con la grabación con los papás, es como una cuestión... pero viene una nueva etapa y para allá hay que seguir aprendiendo. Con mucho cariño, con mucha nostalgia, con algunas lagrimitas. Obviamente que le vamos a... fueron 8 años los que trabajamos juntos y el trabajo, 15 años no es menor. La despedida estuvo bonita, él tuvo la posibilidad de recordar todos sus años en pantalla y está con las personas más queridas. Bonita, muy merecida yo creo que a lo que es la trayectoria del José de los 15 años en este canal. Este día así de un animador generalmente o se especulaba que se iba a congelar o no, entonces me parece que está fantástico, que el José se lo merece, se lo ganó. José Miguel estaba muy emocionado, él trata de no emocionar, pero estaba sumamente emocionado. Fue realmente lindo ese paso. Sin embargo, la magna celebración no estuvo exenta de polémicas. Y es que tras un contacto telefónico con el padre de José Miguel, su progenitor saludó a los presentes con un singular buenos días a todos. Aunque en todo momento Javiera Contador dejó en claro que Viñuela no partía de mega al matinal buenos días a todos. Esto como una manera de tranquilizar a los seguidores del mucho gusto. Pucha, creo que es una decisión que no me compete a mí. Creo que Lucha lo hace increíble. Me parece que el Quique también es súper fresco para la mañana. ¿Vamos a ser el reemplazante José Miguel Viñuela hasta el lunes? No, no, el lunes sí. ¿No te gustaría a lo mejor ser su reemplazante? Créeme que no, un millón de gracias. Hay sorpresas chiquillos. ¿Vamos a poder ver a ti quizás? Quizás. Pero no todos color de rosa al interior del matinal de Mega, ya que la misma Javiera Contador aseguró que no seguiría al mando del programa el próximo año. Esto debido a que su contrato termina en diciembre y Contador quiere retomar su carrera actoral. Yo tengo un contrato hasta el 31 de diciembre y luego no sé si está en el matinal. Tengo algunos proyectos de sitcom, tengo algunos proyectos de cine, tengo algunos proyectos afuera también. Yo siento que hice un paréntesis mucho tiempo de actuación y tengo como hartas ganas de reencontrarme con la actuación más fuerte. Pero, ¿cuál será el rol que cumplirá Viñuela al interior de TVN? ¿Será el nuevo Felipe Camiroaga tras su faceta de galán que dejó en manifiesto su despedida de Mega? ¿Habrá que tener arrastre con las féminas para triunfar en televisión? Oh, asco, todas estuvimos enamoradas en su tiempo de juego. Pero no solo el matinal Mucho Gusto sufriría una reestructuración, ya que el Buenos Días a Todos también tendría sus bajas importantes. Hablamos de Karen Dogenweiler, comunicadora, que dejaría de lado su rol de rostro de TVN para acompañar a su marido Marco Enríquez Ominami en la candidatura para las próximas elecciones presidenciales. ¿Pero has pensado algo como hacerlo hasta ahí? Te insisto en que hay que pensar primero, ver bien qué quiere hacer o qué decisión se toma familiar. La prioridad de hoy día mía es la elección municipal, la prioridad de la Karen hoy día es ser una gran animadora para un programa que los chilenos disfrutan mayoritariamente. Como ven, solo habrá que esperar el arribo de José Miguel Viñuela al canal de Todos los Chilenos y conocer cuáles serán los proyectos que hicieron que el animador decidiera emigrar de Mega después de 15 años. ¿Quién sabe si llegue a ser el reemplazante de Julián Elfenbein, el nuevo Felipe Camiroaga o bien brille con luz propia? ¡Gracias! ¡Gracias!